La tranquilidad del municipio de Puerto Wilches en tiempos de cuarentena nacional se vio interrumpida por una balacera registrada la noche anterior en el barrio Arenal de esta jurisdicción. El atentado sicarial, del cual aún se desconocen sus motivos, cobró la vida de un hombre de 23 años de edad identificado como Fabricio Peña Ardila, quien falleció en las últimas horas en una clínica de la capital del departamento cuando iba a ser intervenido quirúrgicamente en su cabeza para extraerle los proyectiles que lo impactaron. En el hecho criminal, un menor de ocho años de edad también resultó herido cuando fue alcanzado por una bala perdida. Fue trasladado de urgencias a un centro asistencial de Bucaramanga, donde fue intervenido y a esta hora permanece en delicado estado de salud. El cuerpo de la víctima será trasladado a Puerto Wilches, donde sus familiares le darán cristiana sepultura. Las causas de la balacera aún se desconocen y son objetivo de investigación por parte de las autoridades de policía.